En el proceso de escribir me di cuenta las bondades de la ficción versus la no ficción. Yo tengo cinco o seis libros de análisis político y de temas periodísticos. Y esta es mi primera incursión efectivamente a la novela. Y lo que sentí es que es una plastilina muchísimo más dúctil, más maleable para hacer lo que la imaginación permita. Mientras que el periodismo, como sabemos, pues tiene que estar esclavizado, digamos, a las condiciones de la realidad. Fue gratificante el proceso de hacerlo. Fue mucho más fácil que hacer no ficción. He sido un lector voraz toda la vida de literatura. Y como tú dices, y como buen periodista, siempre había tenido el gusanito de escribir ficción. Cuando lo intenté resultó muchísimo más placentero, fácil, gratificante de lo que había imaginado. Los Azules son cuatro amigos que son compañeros desde la infancia en la escuela. Y prácticamente viven juntos hasta la entrada de la adultez, porque estudian juntos secundaria y la preparatoria, etc. Y se hace en una cofradía tres hombres y una niña, una chica. Se llaman Los Azules porque el padre de uno de ellos, el más acomodado económicamente, un señor que viaja mucho, tiene por costumbre traer cuadernos franceses de pastas azules que les fascinan. Y en el resto del salón, como es un rasgo que los distingue, acaban poniéndoles el mote de Los Azules por los cuadernos que los cuatro portan. Es un subuniverso, el que se establece entre ellos cuatro, dos de ellos enamorados de la misma, de otro de sus miembros, de la chica, Yamelia. Y esto va tejiendo buena parte de la historia y de la manera que reacciona a luego la crisis política que van a provocar. Tomás es un periodista que ya ha vivido sus mejores épocas. Estaba un poco decepcionado, nada en el cinismo, siente que su columna ya es leída más por detractores que por lectores interesados, etc. Tuvo sus quince minutos de gloria, doce, quince años antes, cuando invertía mucho tiempo en las columnas, delataban información o revelaban información escondida. Y era una especie de lectura obligada, digamos, entre la clase política. Ya no lo es. Y súbitamente se topa con una noticia bomba sin saberlo, da un dato en su columna. Y esto, como digo, se convierte en el detonante de la mayor crisis política que ha vivido el PRI en su primer año de regreso al poder en 2013. Hay una parte de Amelia que... Yo tuve una relación larga con Lidia Cacho, fuimos pareja muchos años. Hay una parte de Amelia que tiene que ver con Lidia, con su firmeza de carácter, la solidez de sus convicciones, la manera en que encara el mundo. Es cierto que hay una parte así. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.